...conservar y proteger por leyes sabias y justas... ...la libertad civil, la propiedad... ...y los demás derechos legítimos... ...de todos los individuos que la componen. Nace un nuevo concepto de comunicación en Internet. Cadiz Book es ahora también tu diario de noticias. A nuestra red social, con contenidos propios... ...le incorporamos toda la información que te interesa. Carnaval, Semana Santa, el Cádiz Club de Fútbol... ...artículos de opinión y servicios públicos. Disfruta ya de nuestro nuevo formato... ...y además te ofrecemos a la carta... ...todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra en la web líder de contenidos gaditanos. Entra ya en cadizbook.es. Cada mañana, a partir de las 8, le damos los buenos días... ...en Onda Cádiz Radio, con Guillermo Riol. Constitución Española de 1978. Artículo segundo. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad... ...de la Nación Española, patria común e indivisible... ...de todos los españoles... ...y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía... ...de las nacionalidades y regiones que la integran... ...y la solidaridad entre todas ellas. Están escuchando Onda Cádiz Radio. Con muchísima alegría seguimos por estos minutos... ...por este camino de la mañana. 37 minutos pasan de las 11, 23 faltan... ...para llegar a las 12 del mediodía... ...y estamos con ustedes, caminando por la playa... ...en su oficina. Bueno, bueno, un saludo muy grande, que se nos olvidaba... ...a esa floristería que hay en María Auxiliadora... ...que habíamos prometido que le íbamos a saludar... ...pero se nos olvidaba... ...así que más vale tarde que nunca... ...y también para ese establecimiento de telas... ...que se encuentra en los Jardines de Varela... ...para ellos, para todos los que nos escuchan... ...estén donde estén... ...esta música, esta sintonía, este programa... ...Gente de Cádiz. ...y en el recodo del camino... ...y en el recodo del camino... ...no habrá sorpresas para mí... ...wopipa, wapapará... ...wopipa, wapapará... ...birubiruá, wapapará... ...boribori, boribopapapará... ...wopipa, wapapará... ...wopipa, wapapará... ...buipapará... ...biru, biru, boribopapará... ...y lo que estoy consiguiendo... ...es quererte mucho más... ...y lo que estoy consiguiendo... ...es quererte mucho más... Lelele, lelelele, leilalalalalalai Y yo, y yo, y yo, creo que voy solito a estar cuando me muera Que he sido el incomprendido, ni tú ni nadie me ha querido Ay, cómo soy Miro una estrella, deja de brillar, toco una flor, deja de imaginar Que nega suerte la que te tomó Y todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy No soy nadie sin tu amor, comprendido Porque me llaman borracho, si el vino jamás probé Porque me llaman borracho, el vino jamás probé No me borracho de amores, los amores dan placer Y en el vino no se encuentra la locura del querer Muchacho barrigo, no puede caminar Si no toma chocolate, no come pan Muchacho barrigo, no puede caminar Si no toma chocolate, no come pan Pa, pa, ni chocolate, pa, pa, ni nada más Pa, 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 ni chocolate, pa, 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 ni nada más De la rumba catalana, aún resuena su ventilador Pa, 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 ni chocolate, pa, 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 ni nada más Y que viva lo González, Lola Flores, la faraona por honor Pa, 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 ni chocolate, pa, 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 ni nada más Y no te olvides de ampoño flores Con sus canciones En el cielo de amor Pa, 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 ni chocolate, pa, 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 ni nada más Con el salón de Chai Rosario Tremendo arte que ahí le dejó Pa, 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 ni chocolate, pa, 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 ni nada más Dado la gracia al petarilla Por esa rumba que dominó Pa, 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 ni chocolate, pa, 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 ni nada más Pa, 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 ni chocolate, pa, 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 ni nada más Pa, 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 ni chocolate, pa, 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 ni nada más Sintoniza ya Onda Gadi Que te espera Manoli Lemo Por la tele, por internet O por la radio estaremos Conocerás mucha gente Sabrás de un montón de temas Y olvídate por un rato De los injustos y de los problemas En nuestro paseo Nos quedamos extasiados Admirando este hermosísimo balcón al mar Lleno de sensaciones Y nostalgias de otros tiempos Que nos embriaga con el olor de nuestra tierra El olor de este mar que nos envuelve Nos rodea Y se nos pega en lo más profundo del alma Este es uno de los más bellos y románticos Rincones de nuestra ciudad Fue creado Entre el siglo XVII y XVIII Sobre los lienzos de muralla Que se abren A nuestra sin par bahía Formaba parte Del campo de la Jara Antes de existir la muralla A bastante altura Sobre el nivel del mar Podía bajarse Por las escabrosidades o veredas Hasta la pequeña cala o caleta Donde estuvieron Los famosos baños del Carmen El nombre de esta parte de la Alameda Es en honor Del ilustre almirante gaditano Juan Ruiz de Apodaca y Eliseo Este paseo era conocido originalmente Como Caletilla de Rota Cuando aún conservaba El acantilado natural Este fue el origen De un primer lugar Para el paseo Y el esparcimiento público Que se remonta Al año 1617 El cabildo municipal De aquella época Instaló una fuente pública Con la efigie de Hércules Que se abastecía De pozos de la zona Y que más tarde Sería sustituida Por la estatua De Lucio Cornelio Balbo Hoy desaparecida Este paseo Está comprendido Entre las murallas De San Carlos Y el baluarte De Candelaria En 1750 La Caletilla de Rota Adquiere una imagen barroca Transformándose un siglo después En 1840 Y según proyecto de Manuel Bayo Bajo la dirección Del arquitecto Don Juan de la Vega En el Salón de Cristina Con una imagen neoclásica Que en 1893 Se vuelve a adaptar Al gusto de la época Eliminándose las verjas E introduciéndose La jardinería inglesa Que duró Hasta que el arquitecto Sevillano Juan Talavera La cambia en un jardín Al más puro estilo andaluz Que hoy disfrutamos Y que Al ver concluida Su obra Exclamó Esto no lo hay En el mundo entero En Sevilla Existe el jardín igual Aunque de mayor extensión Pero le falta Este balcón al mar Que es la admiración Y el disfrute De todo el que lo ve El origen de este paseo Según Adolfo de Castro Fue que en el año 1617 Acordó el ayuntamiento Establecer una fuente En la Plaza de la Corredera Hoy Plaza de San Juan de Dios Para abastecer de agua Fue necesario abrir Unos pozos Los cuales Fueron cercados Por un muro Y en sus inmediaciones Se plantaron Álamos y parras Para ocio Y recreo público Llega a tomar Tal importancia Este paseo Que el 26 de diciembre De 1621 Se crea el destino De Alcaide de la Jara Y guarda de la Alameda La primitiva Alameda Tenía mayor espacio Y anchura Por estar las casas distantes Las continuas edificaciones Llevadas a cabo Hicieron que fuera Estrechándose las distancias Hasta que por los años 1750-1754 El teniente Don Juan de Villalba Dedicó diferente cuidado A la formación De una nueva Alameda Prohibiendo para siempre El avance Y la construcción De nuevas casas Se empezaron las obras En 1836 Siendo alcalde de Cádiz Ángel María Constricciones Y se termina En 1843 Por don Javier de Urrutia En esos trabajos Se ocuparon A los derrotados carlistas Que habían sido recluidos En nuestra ciudad En aquella época Formaba Un espacioso Y bello salón En honor De la reina regente María Cristina Con cuatro entradas Y escalinatas De mármol Adornaban estas entradas Altos pedestales También de mármol Que sustentaban Estatuas De escaso mérito Y valor A cada uno De los lados existentes Había dos jardines Más bajos Que el pavimento Del paseo Con cómodos asientos De mármol Y glorietas circulares Desde las cuales Se observaba La hermosa perspectiva Del mar Fueron reformados Entre los años 1893 Y 1895 Desapareciendo Los viejos asientos Y quedando Los jardines Transformados A la inglesa El nombre De Apodaca Se le dio En recuerdo Y gratitud Al ilustre gaditano Almirante De la armada Don Juan Ruiz De Apodaca Y Eliseo Conde de Venadito Título que le fue Concedido Por la pacificación De Nueva España México Donde conocido Sus dotes militares Y diplomáticas Fue investido Con el alto cargo De virrey En 1830 Apodaca Llega A capitán general De la armada En la isla De Cuba Cuyo mando superior También desempeñó Dejando gratos recuerdos Y en su honor Existe en Cuba Una calle llamada Con el nombre De nuestro gaditano Calle De Apodaca Proclamada la constitución En 1820 Y obligando A proclamarla En México Apodaca Vaticinó La pérdida De las colonias Levantando en armas El país Nuevamente Se encendió La lucha Y con la traición De Iturbide Y otros jefes Españoles Se convenció De que aquella Era imposible Y volvió a España Donde obtuvo Otros elevados cargos Siendo elegido En 1823 Por nuestra ciudad Por Cádiz En unión Del Marqués De Casa Irujo Para solicitar La concesión De Puerto Franco Lo que lograron Lo lograron Por su prestigio E influencia Mereciendo El agradecimiento De todos los gaditanos Y de toda nuestra ciudad Falleció A la edad De 81 años De él Descienden El general auditor De Marina Don José Valcárcel Y Ruiz De Apodaca El gobernador Civil de nuestra provincia En aquella época Fernando de Gabriel Y Ruiz De Apodaca Y otros distinguidos Oficiales De la Marina De Guerra A él está dedicado Este hermosísimo Jardín Botánico Es el paseo Decano Del casco antiguo Entre el baluarte De Candelaria Y las murallas De San Carlos Desde esta hermosa Balaustrada Disfrutamos De una de las vistas Más bellas De nuestra tierra Aquí enfrente Su faro De la galeona En otros tiempos De las puercas En este faro Guía de los barcos De ayer Y de los barcos De hoy Hermosos jardines Con plantas milenarias Sus espectaculares Ficos centenarios Bugambillas Palmeras Naranjos Y otras plantas De origen tropical Que dan color Que dan color y olor A este incomparable Paisaje Y sus bonitas glorietas Al estilo sevillano Con fuentes Abundantes elementos Decorativos De forja Y cerámica vidriada Y el personal diseño De nuestras singulares Y preciosas farolas Que recorren Este amplio paseo Formado por calles Empedradas de losas Que se disponen De manera variada Formando dibujos Geométricos En nuestro paseo Evocamos La historia Con la presencia De diferentes Piezas escultóricas Que se suceden En nuestro recorrido Por la historia De nuestra tierra Como este busto Recordando El diputado hispanoamericano Ramón Power Girald Ilustre marino Diputado de Puerto Rico Y vicepresidente De las Cortes de Cádiz De 1812 Representó Y defendió A sus compatriotas E intervino En la declaración De igualdad De los derechos De americanos Y españoles O también este otro Dedicado A José Martí Poeta Y héroe cubano Llamado El apóstol Protector Y reunificador De los cubanos Su figura Y su nombre Es respetada E idolatrada Tanto por los cubanos Exiliados Como por el gobierno De Cuba No hay proyecto De nación Sin el ideario Martiano Pues su pensamiento Es la base De la identidad Y de la nacionalidad Del pueblo cubano Llegó a Cádiz En 1871 Y se dice Que conoció A nuestro Fermín Salvochea Estos numerosos árboles Se disponen en hileras A lo largo de las calles Y como nota singular Están intercalados Con columnas De piedras Al que acompañan Arcos de forja O piedra Que atraviesan A modos de pérgolas O techumbre Algunos de los rincones Del paseo Dotando a este rincón De una frondosa Y colorista Vegetación Y llenando De hermosos Y evocadores Contrastes Uno de los paseos Más románticos De nuestra ciudad Bancos De hermosa Cerámica Sevillana Románticas Fuentes De un paseo Que se resuelve En su tramo final En contacto Con el baluarte De la Candelaria Con una gran pérgola Que inmortalizó En sus cuadros El formidable pintor Francisco Prieto Precediéndola Un amplio y hermoso Estanque De azulejos Y ladrillos Con una gran taza Central de mármol Que supo reflejar En sus pinturas El magnífico pintor Federico Godoy Estos magníficos pintores Francisco Prieto Federico Godoy José Morillo Habitaron En el mismo piso Aquí en la Alameda Encima del restaurante El telescopio Que estaba esquina A la calle Zorrilla Morillo También tiene hermosos Paisajes de nuestra Alameda En especial Del baluarte Artillado Que estaba Donde después Colocaron La Cruz de los Caídos Diseñado por el arquitecto Carlos Solís Hermano Del gran escritor Gaditano Ramón Solís Aquí está La cultura El arte La poesía Nuestra historia Baluarte De la Candelaria Lleno de vivencias E historia Que sus muros Sus piedras Vivieron Y hoy nos lo cuentan Formaba parte Del frente marítimo De la bahía Que protegía La entrada al puerto Y el frente noroeste De nuestra ciudad Fue construido En el año 1672 Por iniciativa De don Diego Caballero De Illescas Cuando era gobernador De la plaza Y lo hizo Con la intención De proteger La entrada natural Al puerto De Cádiz Dada su posición Sufrió Los continuos Embates del mar Adopta forma Apuntada O de cuña Aparte de Para afrontar La fuerza del mar Sobre todo Se adapta A los esquemas Defensivos Del 17 Y 18 Pensados Para enfilar Bien sus cañones Frente a un posible Ataque por mar También tiene este ángulo El castillo De Santa Catalina Donde se corta Con la pared Del baluarte Existía una fuente Con niños de barro Que después pasaría Al parque genovés Hasta los años 70 Y hoy Ya desaparecida Personas Que no son De Cádiz Pero que hicieron La mili aquí Sobre esas fechas Recuerdan a Cádiz Como la gran capital Abierta a América Sobre la muralla Se eleva una crujía Con cañoneras En cuya parte superior Se sitúa El camino de Ronda Siendo ingenieros militares De la talla De Ignacio Sala Juan Zapatero Y Antonio Hurtado Los que ejecutaron Las reparaciones En el siglo XVIII Donde se montó Una esplanada Con batería Abardeta Sirvió también De cuartel Maestranza de ingenieros Y palomar Del servicio Colombófilo Del cuerpo de ingenieros Nuestra preciosa Alameda Evocadora de recuerdos Está presidida Por hermosas casas Palacios Como esta de la familia Pérez Yorca Llamado El zorro plateado Zorro por su gran inteligencia Y plateado Por sus cabellos blancos Hijo del profesor De hostalmología Don José Pérez Yorca Tenía un hermano Oculista Como su padre Que murió Hace pocos años Por una enfermedad Degenerativa Tuvo cargos En el PSOE Y era un especialista En estrategia naval Llegando Publicar Al respecto José Pedro Pérez Yorca Gran gaditano Político Diplomático Y jurista Uno de los siete padres De la actual Constitución española También En otra de estas Casas palacios De la Alameda Vivió el célebre pintor Hernán Cortés Personaje muy abierto Para con los demás Tenía las puertas De su casa abiertas A todo aquel artista Que lo necesitara En aquellos tiempos Nuestra Alameda Según cuenta José Luis Olaizola En su libro De Numancia a Trafalgar Victorias y derrotas De la historia En los días previos A la batalla De Trafalgar Octubre de 1805 La Alameda De Cádiz Era un lugar Animado Y concurrido Así lo describe Un guardia marina Llamado Daniel Salcedo La armada Fondeada En la bahía Era para Cádiz Una fiesta En los atardeceres El paseo De la Alameda Se llenaba De uniformes Y es de imaginar El contento De aquellas gaditanas Que se acicalaban Durante todo el día Para esta ocasión Se olvidaban Las penas Y los males De la fiebre amarilla Que no acababa De remitir Por aquellos días Eran tardes Apacibles El cielo Tan sereno Las gentes Tan contentas Que no era De imaginar Que de allí A pocos días Muchos de aquellos Oficiales Habían de perder La vida En una de las batallas Más cruentas De nuestra historia Hermosos Y tristes momentos Vividos por nuestra gente Hace algunos años Y que hoy recordamos En nuestro paseo Por la historia De nuestro patrimonio Este lugar Fue hecho Para el esparcimiento La charla El paseo Para ver Y para que te vean Y que incluso En los 60 Del siglo XX Junto al otro Que era la plaza de mina Se le solía llamar El tontódromo A nuestro paso Por este paseo De nuestra romántica Alameda También se asoman Leyendas O realidades Historias que dicen Que ocurrieron Hace muchísimos años En estas casas Palacios Que la rodean Esta casa Deshabitada Se le llama La casa De los espejos Y cuenta La leyenda Que en ella habitaba Un capitán de barco Con su mujer e hija Y que su hija Siempre le pedía Que al regreso De sus viajes Le trajera un regalo Un espejo Por lo que toda la casa Se encontraba Llena de ellos Su madre Celosa de la relación Que mantenía Padre e hija La envenenó Haciendo creer A todos Que había enfermado De repente El padre Al regresar Vio a su hija Reflejada en los espejos Contándole Lo que en realidad Había pasado Su madre Fue ejecutada Y su padre Se marchó Para siempre De nuestra tierra Se cuenta Que el alma De la hija Sigue aún En la casa Esperando su regreso Para contarle Lo sucedido Leyenda O realidad Lo cierto es Que esta finca Deshabitada Situada frente Al monumento Al marqués De comillas Haciendo esquina Con Fernán Caballero Tenía Unos grandes espejos En su patio Caminos Balaustradas Fuentes Y bancos Arboladas Y plantas De este paseo De la Alameda Que al recorrer Sus calles Nos va contando Su historia Nuestra historia Como cuando El tranvía Llegaba hasta el bar Que lleva A la calle Bendición de Dios En esta Alameda De nuestra alma Eminentemente Mariana Y marinera Profundamente Carmelitana Desde tiempos Remotos Nos recreamos En esta hermosa Arquitectura Que se construyó Sobre una antigua Ermita Llamada precisamente Bendición de Dios El ejemplar Más interesante De un barroco De ida y vuelta De las Indias Que con sus blancas Espadañas Mira al horizonte Mirando la historia Pasada Y presente De nuestra tierra Y nuestro Fray Diego José de Cádiz Nos da el encuentro Por los caminos De esta Alameda Que tanto y tanto Ha visto A lo largo De los años Aquí En esta preciosa Y coqueta Iglesia Convento Fue donde Aquel 19 de marzo De 1812 Tras la promulgación De las cortes Se celebró El solemne Tedeum En acción De gracias Por la feliz Conclusión Del texto Constitucional De 1812 La Pepa Por celebrarse El día De San José El 19 de marzo A su lado El antiguo Gobierno militar Anteriormente Pabellón de ingenieros Y hoy convertido En lugar de encuentro Con la cultura Bajo el nombre De centro cultural Reina Sofía Hermoso edificio De estilo neoclásico Construido en 1758 Y 1759 El cual Vivió Muchos episodios Tristes Que en otros programas Relataremos Con motivos De las diferentes Guerras y asaltos Paseo romántico Y nostálgico Que nos hace pensar En cómo sería El Cádiz de ayer Cuando vemos En nuestras aguas De la Alameda Vestigios De los antiguos Baños del Carmen En nuestro paseo Por la historia Por nuestro patrimonio En este paseo Por el patrimonio Por nuestra historia Los recuerdos Nos trae a la mente Aquellos telescopios Que cuando pequeños Nosotros Mirábamos Cuando de pequeños Mirábamos A través de aquellos Típicos telescopios Oteando el horizonte O aquel restaurante El anteojo O aquella cruz De los caídos Hoy ya desaparecida Nuestra historia Palpita a nuestro paso Nos hace sentir El latido De nuestra ciudad Con recuerdos De ayer Y vivencias De hoy Dejamos atrás A estos paisanos A estos jaditanos En la hermosa Balaustrada De nuestra Alameda Arrancando a las aguas Las mojarritas Acabaitas de pesca En los hermosos Amaneceres De nuestra ciudad O en las bellas Puestas de sol De nuestras hermosas Tardes gaditanas ¡A esta vez! ¡A esta vez! ¡A esta vez! Lilemos trae la cosa rica pa' la gente de Caen, en un decadir, no te lo puedes perder y es alegría, 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 cuando lilemos es alegría. Pasan dos minutos de las doce del mediodía y comenzamos. Comenzamos una nueva hora, la segunda de este viernes. Bueno, señores, señoras, muy buenos días. Muy buenos días. Han venido aquí, señoras y señores amigos míos, para presentarnos una nueva Semana de la Familia en toda nuestra provincia. Es como la edad de Cristo, 33 años celebrando esta Semana de la Familia y hace mucha falta, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas. Y con el lema de este año, más todavía. Bueno, todos los lemas han sido interesantes, pero es que este año es muy actual. Muy oportuno. Muy oportuno. La familia soporte la crisis actual. La familia soporte siempre. Siempre. Siempre, pero en la crisis y más todavía, porque unido, ¿verdad? Parece que se tiene más fuerza en todos los sentidos de la vida. Y siempre es un refugio. Verdad, verdad. Siempre. ¿A qué lugar? ¿Con quién persona? Se puede siempre volver. Siempre. Siempre. Seas lo que seas. Seas como eres. Seas. Hayas hecho lo que hayas hecho. Pero tu padre, tu madre, tu familia son los que te acogen siempre. Y desinteresadamente. Sin pedir nada a cambio. Verdad. Bueno, pues, señoras y señores, nos van a presentar la Semana de la Familia de este año. Como siempre, tenemos con nosotros a Massimiliano de la Vega y a Prudencia Alonso, que ellos son directores del Secretariado de Pastoral de Familia de la Diocesis de Cádiz Ceuta. Bienvenido un año más. Gracias, Manoli. Con mucha fuerza y con mucho ánimo, como siempre, ¿no? Pues sí. Eso no falta. Pues me alegro mucho de verles un año más. Y también tenemos a Mercedes Benavente y a Miguel Ángel de la Huerga, que ellos son directores del Centro de Orientación Familiar y también de la Comisión, ¿no? Sí, de la Comisión Organizadora. Organizadora. Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está la familia actualmente? Ya que ustedes están metidos, nunca mejor dicho, en ella, ¿no? Los 365 días del año. Exactamente. Desde la orientación familiar, ¿no? Sí, bueno, pues la familia actualmente está siendo el colchón fundamental soporte de la crisis económica y de otras crisis, pero fundamentalmente en estos momentos de la económica, con cinco millones de parados, con un millón y medio de familias que no reciben nada. Con el 50% de los jóvenes españoles en espera de poder tener un primer empleo. Lógicamente, ¿quién puede soportar eso? Eso, si no fuera por la familia, no se podría soportar. Entonces, la familia está siendo un poco el colchón del paro, el colchón económico, ¿sí? Como siempre lo es, por ejemplo, el colchón de las enfermedades o de la dependencia, de la vivienda o de la dependencia o de la conciliación de la vida familiar. La vida familiar siempre lo es, pero de una manera especial en estos momentos en que la economía está tan mal, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que en esta situación, pues la familia sirve de apoyo económico, pero también sentimental, también da esperanza y también sirve para comprender, como nadie, cuáles son las situaciones que se van produciendo, ¿no? Entonces, la familia está pasándolo mal. 120.000 personas acudieron el año pasado a Cáritas. Luego, eso ya es... Que son 120.000 personas, ¿eh? Eso, ¿qué supone? Eso supone que incluso con la familia ayudando a tope, pues todavía hay que echar mano de otros organismos como es Cáritas, por ejemplo, fundamentalmente, y otros comedores, pero fundamentalmente de Cáritas, ¿no? Entonces, la familia está pasando un mal momento. Los españoles lo están pasando y eso repercute claramente en la familia, ¿no? ¿Cuántas y cuántas familias están recogiendo a sus hijos, casados, con niños en sus casas, porque desgraciadamente se han quedado parados, porque han perdido sus casas, ¿no? O porque ha habido rupturas... O rupturas matrimoniales, ¿no? Fíjate, hay un detalle que a mí me llama mucho la atención. Si tú vas a la salida de los colegios, verás a los abuelos recogiendo a los niños, a los nietos, cada uno de una mano, muchas veces pequeñito, y eso es para poder conciliar la vida familiar de la madre o del padre con el trabajo, ¿no? Entonces, la familia está, está a todas, está cubriendo cosas que tendría que estar cubriendo el Estado, no lo está haciendo y la familia está siendo el colchón, el soporte de estos momentos. ¿Cómo lo están viviendo las diferentes partes que están sentadas aquí en esta mesa? Esos problemas de la familia hoy en día. Es muy importante que no solo centremos en lo que ha dicho Miguel Ángel, es muy importante, porque no solo nos centramos en, o no queremos centrarnos en que la familia es soporte en la crisis actual económica, ¿no? Económicamente solo, sino que el aspecto este que ha señalado Miguel Ángel de ayuda, de afectividad, de estar siempre al lado del que lo necesita, ¿no? A lo mejor a veces sin nada que compartir, pero están ahí, cuentan con ella. Es importante. Son 69 actos los que tenemos este año y son 75 conferenciantes que van a hablar de diferentes temas, diferentes títulos, que todos nos vemos reflejados, ¿verdad? Todas las personas que vamos a ir a esas conferencias nos sentimos reflejados en esas vivencias, en esos problemas, ¿no? En esas necesidades de hoy en día de la familia, de las personas, ¿no? En general. Mercedes. Los actos son no solo en la capital Cádiz, sino en toda la diócesis. Están representados Chiclana, Puerto Real, Conil, hasta Tarifa y en Ceuta. Entonces, se intenta, porque lo que la familia quiere es movilizarlo a lo largo de toda la diócesis. Entonces, se intenta llegar a los sitios para acercar las inquietudes y las problemáticas que hay de familia, dar un foco de orientación, de ayuda, y siempre con la esperanza de que se establezca una inquietud en la familia por formarse y por prepararse. Y que la semana de la familia sea un punto de partida para mejorar su relación familiar, puesto que, como se ha dicho anteriormente, a ellas vuelven, en ellas revierten todos los problemas de la sociedad, de los conflictos familiares, de los conflictos laborales. Entonces, la familia cada vez debe de estar más preparada para dar acogida, apoyo y ánimo a todos sus miembros. Pero para eso es necesario prepararse. Es necesario formarse. Entonces, lo que intenta la semana de la familia no es solo una semana en el año, sino un punto de partida, un recordatorio y una llamada de atención para que durante el año se siga trabajando por la familia y para la familia. Maxime y Pruden, ¿suelen ir mucha gente a esta semana de la familia? Mucho público, me refiero. Pues sí. Tú cuentas la cantidad de actos que hay. Y una media, por ejemplo, vamos a suponer una media entre todos los actos que hay en la diócesis. Una media de 40 personas o de 35 personas, que menos no suele haber. Y en otros sitios hay 100, 150, 200, bueno, pues eso supone mucha gente en la diócesis que participa de los actos que se organizan para ellos, ¿no? Fundamentalmente, como decía también Mercedes, lo que pretende la semana es remover un poco el estatus de la familia en el momento actual, ¿no? La familia no puede vivir sola. Necesita agruparse y competir dentro del mundo laboral, dentro del mundo social, dentro de incluso de las comunidades cristianas, de las comunidades religiosas. Y para eso necesita agruparse. La semana de familia convoca a las familias. Entonces, es una experiencia muy importante el que a partir de esas convocatorias, de esas reuniones, las familias se den cuenta que necesitan, que pueden, que deben agruparse para solucionar sus problemas, sus propios problemas. Este tema de que es soporte de la crisis no solamente es para valorar a la familia como soporte, sino para animarles a salir de la crisis. Y se puede hacer. Sí, porque hay muchas personas, ¿verdad?, que se encierran y no ven el camino. Y cada vez se encierran más en esos túneles oscuros, ¿verdad?, y cuesta más trabajo salir hacia adelante. O piensan que nadie le va a decir nada nuevo, que ya lo saben todo. Bueno, pues en algunos casos sí, pero siempre se aprende algo y somos susceptibles de educarnos y de aprender hasta el final de nuestra vida, ¿no? Y eso es importante. Que nos comentan algunas veces. Es que van personas muy mayores a la semana de familia. Sí, bueno, también se ven parejas jóvenes. Menos, hay que reconocerlo, menos. Y desde aquí aprovecho para hacer una llamada a las parejas, a los matrimonios jóvenes que tienen hijos en edad de ser educados para que asistan, porque se dan pautas de comportamientos y pistas y se conecta con otras personas. Y aunque no tengan hijos, por lo que se dan por venir, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y luego, bueno, pues hay que tener en cuenta que van personas mayores, sí, pero es que estas personas mayores están haciendo ahora muchas veces las veces de padres. O sea, bien porque el horario laboral de los matrimonios jóvenes no le permite atender como ellos quisieran seguramente a los hijos, bien porque ha habido problemas de separación y hay muchos hijos que vuelven a la casa de los padres con los hijos suyos propios. Y entonces los abuelos hacen de educadores. Antes hacían de mimadores de los niños, le daban los caprichitos, pero ahora son los que realmente educan a los chavalines hasta una edad, pues, respetable, vamos, que son dignos de tener en cuenta. Y muchas veces los niños ni casi ven a los padres en el día por sus respectivos trabajos, ¿no? Y horario, ¿no? Cuando se van, todavía no se han levantado y cuando regresan ya están durmiendo, ¿no? Eso es una asignatura pendiente. ¿Qué están perdiendo nuestros hijos? Los hijos de hoy en día con este, bueno, es que es el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Pero es una asignatura pendiente de los gobiernos, ¿eh? Hacer unas políticas laborales que puedan conciliar la vida laboral con la vida familiar de forma, bueno, pues, más adecuada al menos de cómo está ahora. En algunos países europeos existen esos horarios y las posibilidades de trabajar desde casa para que el padre o la madre, aquí no se dice la madre tenga que estar allí, no, la madre o el padre, el que sea, conciliar un poquito la vida laboral con la familiar. Eso habría que meterle tiempo. La crisis no solo es económica, es una crisis de valores esenciales de la sociedad. En estas dos últimas legislaturas, pues, se ha hecho un ensayo de ingeniería social en la cual se ha querido imponer, espero que no resulte demasiado bien, pues, la ideología de género. Entonces, la ideología de género ataca a la familia, está basado precisamente en el feminismo radical y entonces lo que trata es de deconstruir la familia. O sea, está dentro, digamos, de los planteamientos del feminismo radical. Entonces, ahora mismo se han hecho una serie de leyes durante estos dos últimos años que no favorecen en nada a la buena sensibilidad educacional de los jóvenes. Ahora mismo hay un planteamiento social que no corresponde a lo que nosotros entendemos que debe ser un planteamiento sano. Y lo que no hagamos por la familia, la familia lo va a devolver a la sociedad. Si nosotros estamos dañando o no facilitando a la familia ciertos temas como educacionales, etcétera, pues, eso va a repercutir a la corta y a la larga. Vamos a dar ejemplo para toda esa persona que nos esté escuchando. Ejemplo con cosas que estamos haciendo mal desde hace ya unos años a nuestros días. Sí, bueno, por ejemplo, las leyes de educación, que son todas socialistas, la única que hubo del Partido PP, no sé, se la cargó en 48 horas el Partido Socialista. Y tengo que atacar, lo siento, porque... ¿Qué decía la del PP? ¿Se acuerda? La del PP sí es la ley de calidad de la enseñanza, ley de calidad de la lece. Esa, nada más llegar Zapatero, que llegó inopinadamente a la Moncloa, se la cargó. Lo mismo que lo de la guerra de Irán, fueron las dos cosas que se cargó. Entonces, todas las leyes que nosotros tenemos en este momento, la primera fue una anterior, pero la base fue la LOCSE. Todas son socialistas y todas han hecho un modelo educacional que es socialista. Cuando lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo todos los partidos, pero también todos los organismos interesados en la educación en España. Por supuesto los padres, que son los que tienen la responsabilidad, los colegios, los profesionales, los sindicatos. Hay que hacer un plan general, un pacto escolar que ayude a sacar la familia, a sacar la educación de la confrontación política. Que sea una cosa aparte. Ahí no se entra, porque hay un acuerdo general. Eso es lo que, desde mi punto de vista, peor hemos hecho. Y ahora mismo no es una cosa aparte. Ahora mismo no es una cosa aparte. Ahora, todas las leyes de educación han sido del Partido Socialista, todas las que se han puesto en vigor, hubo una que no se ha puesto. Y ahora es una llamada general de todo el mundo diciendo que esto hay que hacerlo ya. Esto de la educación no puede servir para ideologizar a la juventud. Claro que no. Claro que no. Otra cosa que es terrible, terrible, una ley terrible que, no sé, a quien corresponda debía meterse a saco con ella. Vamos, la ley que se llama finamente interrupción del embarazo. La ley del aborto. Del día después. Vamos a llamarle la ley del aborto, abortar. No ya por la barbarie que supone quitar la vida a unos seres humanos, aunque tuvimos una ministra que dijo que no estaba claro que eso fuera un ser humano. Bueno, desconcertante, pero ahí está, ahí está. No solamente por lo terrible, eso de la forma en que se eliminan seres humanos, sino también por el daño moral y la insensibilidad que llega a crear en las mujeres. Sí, porque a lo mejor en ese momento no se da cuenta y es algo normal, pero cuando pasen los años... Sí, insensibilidad antes, no darse cuenta que le está quitando la vida a un hijo suyo que lleva en el vientre, ¿no? Entonces lo hacen una vez, lo hacen dos veces, tres veces y lo llegan a hacer por inercia como que se saca una muela. Eso crea en las personas unas actitudes de indiferencia ante un hecho tan terrible como ese, que luego estamos viendo muchas parejas jóvenes, el calvario que pasan para conseguir tener un hijo y que entonces valoran lo que supone tener un hijo. Y que de esta forma tan gratuita, se pase la mano y se diga esto no tiene importancia, vamos a quitarlo de en medio, eso es terrible. Eso nunca nos cansamos de decirlo aquí en este programa tampoco. Sí, en el fondo hay muchas legislaciones que lo que es relacionada... Perdón, aparte de la bomba explosiva que es para el cuerpo humano de esa niña, de esa chiquilla... Y el síndrome posaborto, que es una cosa psicológica. Es que nos iríamos de tiempo ya, si ahondamos en el tema, ¿no? Y eso y otra cosa, la libertad, ¿no? Porque no importa si me quedo embarazada porque como me había tomado la pastilla... Claro, claro. Entonces el amor no existe hoy en día, ¿no? La desinhibición de la otra parte. Se hace por un acto de placer, por un acto sexual, ahí no importa el cariño, el amor, el enamoramiento, ¿no? Y que hemos cambiado tantas cosas, ¿no? Y que puedan hacerlo libremente sin el consentimiento de los padres. Claro. Cuando se está pidiendo el consentimiento de los padres para otras cosas de menor importancia. Para hacer una excursión. Eso, en el colegio. Entonces ahí hay una falta de responsabilidad hacia los padres. Que de verdad son los educadores y los responsables de sus hijos. Y entonces no puede pensar que le van a saltar por encima de su autoridad para que los hijos dispongan libremente de su cuerpo cuando un cuerpo no está todavía ni siquiera maduro. No, y la banalización. La banalización. Y es que en muchos casos el aborto se está convirtiendo como un método anticonceptivo. Bueno, como luego tengo el aborto finalmente, si no me tomo la píldora. Tiene la tranquilidad si me quedo embarazada luego. Entonces se ha banalizado el acto sexual, ¿no? Y el dinero que cuesta esa píldora con la cantidad de necesidades que hay en otras cuestiones. Y lo dañina que es para la mujer. Es una bomba, lo que decíamos antes. Es una bomba hormonal. Sí, sí. Bueno, pues esto... La consecuencia que le va a traer a esas chiquillas. No se escucha a los profesionales, no se escucha a los médicos, no se escucha más que el concepto de libertad personal, pero mal entendida, porque es el concepto que yo solo quiero dejar muy claro, porque es del feminismo radical. O sea, que el feminismo radical, a través de las leyes de estas dos últimas legislaturas, ha impuesto o quiere imponer, por lo menos legalmente sí que está impuesto, su forma de pensar, ¿no? Su concepto del hombre y concepto de la vida. Pues se llega, con todas estas formas y legislaciones y tal, lo peor de todo, ya no son los hechos en sí que son gravísimos. Lo peor de todo es que se llega a una situación de comportamientos de la sociedad absolutamente relativistas. Es decir, todo es relativo. Aquí nada es importante, absolutamente nada es importante. Y eso lleva a un desconcierto de la persona humana muy grande. Todo da igual, porque como se puede destruir... Y eso, imagínate, vamos, eso llévalo al campo de la sociedad familiar, de la comunidad familiar como célula de la sociedad. Pues claro, si todo es absolutamente relativo, no hay autoridad, por ejemplo, de los padres, no hay principios de ejemplaridad en la vida familiar, no hay posibilidad de corregir las situaciones que se vayan produciendo. Claro, eso crea una familia absolutamente desnatada. Es que es una cadena. Donde la gente va a sobrevivir y ya está. Y claro, esto es muy grave. Esto es muy grave. Cuando tratan de decir que eso es libertad, que eso es progresismo, pues evidentemente, para algunas mentalidades eso puede ser progresismo. Pero después, la repercusión de eso en la sociedad civil es gravísimo. Es terrible. Es tremendo, porque no hay... Luego se ven gente que mata a sus hijos, personas que destruyen la familia, gente que le da por matar a unos amigos, que destruye, que viola, etc. Y aquí no hay un principio de decir, bueno, está cometiendo un error. Los otros días en una entrevista, escuché, dice, ¿sabes cuándo me di cuenta que todo, a partir de cuándo comenzó todo este cambio? Dice, comentaba en esa entrevista, siempre en el colegio, cuando llegaba el profesor, todos nos poníamos de pie, dábamos los buenos días al profesor, a doña Carmen o a don Antonio, ¿no? Todos con un respeto, con una educación. Y en cuanto esa persona fue cumpliendo edad y estaba en bachiller o en la carrera, iba a terminar y vio el primer profesor que dijo, a mí no me llamáis don Antonio, a mí me llamáis Antonio, que yo soy vuestro amigo. Ahí es cuando fue cambiando absolutamente todo. Eso fue... Ahí hay una semilla muy fuerte que ha dado lugar, no a todas las barbaries que estamos viendo en la sociedad. Y no en toda la juventud, porque hay juventud buenísima, educada y sanísima. Pero que eso fue un punto crucial, ¿eh? Cuando un profesor le echó la mano por un brazo, colega, y permitió que el niño le echara el brazo también y le dijera, aquí yo. Y contestarle y hacerse graciosa. Que no eres más cercano ni más lejano por eso. Y eso lo hemos vivido más y yo por lo menos muy de cerca. Soy de la enseñanza. Porque somos de la enseñanza, educadores. Y eso ha sido terrible. A mí me han tachado de muy dura, porque entre otras cosas no he permitido eso en mi clase. No he permitido eso en mi clase. Y a mí los niños me han tratado de tú. Me decían, pruden hasta cierta edad. Pero con respeto. Hasta cierta edad. A partir de cierta edad, cuando ya distinguían un poco más, me decían, señorita Pruden, ha habido muchos profesores que han seguido también esa pauta. Pero ha habido muchos que no. Y eso no es que sea determinante para estas situaciones que estamos viviendo tan terribles. Pero sí han contribuido a la falta de respeto y de saber ubicarnos. ¿Dónde está cada uno? Tú puedes ser muy cercano, muy amigo, muy querido. Yo puedo estar cerquísima de ti, pero tú estás en tu sitio y yo estoy en el mío. Además, todos tenemos el recuerdo de nuestros, por lo menos yo los tengo, de nuestros profesores de cariño. Yo le he llamado don y yo le he llamado señorita. Y yo he salido que me tenía cariño y yo se lo tenía a ella. El principio de autoridad se ha perdido. El principio de autoridad, de verdad, la autoridad se ha creído que siempre es un autoritarismo, un imponer sin razón. Y no, el principio de autoridad es fundamental, además, como brújula para la educación de los niños. Ellos deben de saber dónde hay un límite y en la medida que va creciendo un niño hay que ir retirando la mejor autoridad para darle más autonomía, pero siempre sobre una guía de que hay cosas que no pueden saltarse, que no se puede pasar una barrera, porque en la convivencia tenemos que vivir todo y respetarnos todo. Y se está educando en muchos derechos. Yo estoy muy preocupado por una cosa, que creo que la Semana de la Familia debe de ser plataforma para resolverlo o para animar el tema. Esos padres, esos hijos, esos hermanos que tengan problemas, que vayan a la Semana de la Familia, que escuchen la conferencia, porque en la conferencia, al finalizar ella, y al finalizar la conferencia se pide que cualquier persona que tenga dudas o pueda, quiera preguntar algo, que pregunte. Y sirve de mucho, o en una parte, si no quiere hacérselo, allí delante de todo el mundo también se le puede hacer al conferenciante. Y puede servir de muchísima ayuda. Pero los colobios posteriores a las conferencias son muy ricos. Además, hay que ir tratando de mentalizar a las personas, a las gentes, a las familias, a los padres, a los responsables de las familias, que si no estás de acuerdo con una cosa, es decir, si no estás de acuerdo con un principio, con una legislación o con una ley, hay que unirse para dar sociológicamente la cara para resolver ese tema. Es decir, yo no creo que en las familias estén todas de acuerdo en una ley de eutanasia, para largar a las personas con una determinada edad al otro mundo. Vamos a suponer exagerando, ¿no? Pues si no estás de acuerdo, tienes una plataforma maravillosa, que es la familia. Lo mismo que hay gente que si están de acuerdo, hay otras que no. Claro, pero tienes una plataforma que tienes que, en donde puedas demostrar que no estás conforme, que no estás conforme, que no es solamente participar en una encuesta de tal, sino decirlo, demostrarlo, exactamente igual que cuando hay un problema laboral. Y unirse para hacer la fuerza. Que cuando hay un problema laboral que nos afecta enormemente a las familias, y entonces sí damos, pero hay otras cosas que también son muy importantísimas en la forma de vivir la familia. Pero importante, se nos ha ido ya el tiempo, tenemos un minuto y algunos segundos. Y no hemos hablado de la semana. La semana de la familia comienza mañana, ¿en dónde? El domingo. El domingo. El domingo aquí en Cádiz. Sí. Aquí en Cádiz, el domingo, en el Salón de Actos del Colegio de las Esclavas, a las 7 de la tarde. A las 7. Sí, preside esa concentración nuestro nuevo obispo, bueno, ya no es nuevo, nuestro obispo, don Rafael Zornoza, y la conferencia inaugural la va a presentar el arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo. Eso el domingo a las 7. A las 7 de la tarde. Y vamos a decir que el título de la familia soporte en la crisis actual, que es precisamente el lema de esta semana. Ya pasaríamos el lunes en Cádiz, es en toda la provincia, pero como ya el tiempo nos apremia, vamos con la conferencia de la capitán. ¿En Cádiz? En Cádiz. El lunes tenemos a las 20 horas, en el Salón Parroquial de San Servando y San Germán, el apoyo integral de la familia en tiempo de crisis. Una conferencia que da la orientadora familiar, doña Teresa Giertich Luquevich. Es también educadora. Es educadora y orientadora familiar. En San Servando y San Germán, en Pintor Zuloaga, a las 8 de la tarde, el lunes. El lunes. Y el martes día 15, los beneficios sociales de la familia por don Manuel Bustos Rodríguez, catedrático de universidad en el Salón Parroquial de San Severiano, en la calle Brunete 1, a las 20 horas. Los beneficios sociales de la familia, que no son pocos, son muchísimos, a las 8 de la tarde. Pasaríamos al miércoles. El miércoles hay un programa amplísimo, porque se hace en varios sitios, ya que muchas personas no van a la semana de la familia, porque la semana de la familia va donde puede haber personas que le interese. En las amas de casa ha estado Manuel López López, que tratará el tema de cómo afronta la crisis la familia cristiana. Hay una vigilia de oración por la familia, que es importantísimo rezar, orar. La fuerza de la oración no la hemos descubierto suficientemente. El valor que tiene la oración, pues en la parroquia de Nuestra Señora de Loreto lo vamos a hacer. A las 7 de la tarde, el miércoles. El miércoles. Y a las 20 horas, en la Asociación de Vecinos de la Barriada de Puntales, en el programa figura don Jesús López Ramírez. Pero ha tenido un problema, lo tienen que operar, y entonces le va a sustituir Miguel Ángel de la Huerga Mendoza. Que no es mal conferenciante, dicho se me pasa. No, no es mudito. El lema va a ser el mismo, la contribución de la familia en una sociedad en crisis, además de hacer una oferta de la riqueza que suponen los centros de orientación familiar y, bueno, los buenos resultados que estamos teniendo en el que funciona aquí en Cádiz, de cual es director. Qué importante, señoras y señores, los hemos tenido, no sé si ustedes lo habrán visto alguna vez o si ese día no estaban, pero qué importantes son los centros de orientación familiar que lleva tanto don Miguel como Mari Carmen para prestar ayuda gratuitamente. No hay que pagar absolutamente nada. Tienen todos los conocimientos, tienen todos los profesionales que la puedan orientar, que le puedan hacer recapacitar de no dar un paso en falso, que luego se pueda arrepentir, ¿no? Y ahí en, ¿era en dónde? En Avenida Segunda Aguada 13, quinto D. Avenida Segunda Aguada 13, quinto D. ¿Y el teléfono? Es 9, 5, 6, 28, 26, 58, 68. 81. 26, 58, 81. 26, 58, 81. 58, 81, con el 9, 5, 6 delante si tienen algún problema. ¿Cómo falta la memoria en el momento? Tanto con el padre, con la madre, con el hijo, con quien sea, ahí va y le orientan y le hacen ver de verdad, de verdad el problema que ustedes tienen y si pueden, pues le ayudan, ¿eh? Encantado de recibirles allí. Bueno, y seguimos. El miércoles también en el Casino Gaditano hay una charla de la familia Corazón de la Sociedad por un señor Don Helio Gallego García, que es propagandista de la Asociación Católica de Propagandistas. Y a mí me gustaría hacer y resaltar mucho también, todo es importante, todos los temas estos son a escoger a cuál mejor, aunque dé la impresión de que se repite el lema, pero son contenidos distintos, ¿eh? La conferencia esta que va a haber en Tierra de Todos, en Fray Félix. El jueves. El jueves, el jueves. El jueves. La familia inmigrante ante la crisis actual, ¿eh? Los inmigrantes son un colectivo muy amplio que tenemos aquí, hay que contar con ellos. ¿Verdad? Y que cuando están sufriendo, ¿verdad? Después de abandonar su tierra y su familia y sin nada de dinero, ¿no? Es extraordinario ver cómo en este acto hay familias árabes, familias hispanoamericanas, familias españolas que están desarraigadas en su sitio, todos creyentes, no creyentes, porque a estos actos asisten todo tipo de... En la Semana de la Familia quiere llegar a todo tipo de personas. Nos dicen algunas veces... Cristiana Mateo, es para la familia, es para la persona. Es para la familia, el núcleo familiar, ¿eh? No necesariamente solo para la familia católica. Creemos, no crean en Dios. Claro. Para la buena gente. Claro. Para la familia católica, por supuestamente, además somos católicos y esto está organizado desde el secretariado de Pastora Familiar. Pero que tiene cabida todo el mundo. La familia inmigrante ante la crisis actual que va a estar a cargo, bueno, de una persona que queremos muchísimo. Eso, exactamente. Don José Chamizo. Don José Chamizo. Pepe Chamizo, para todos los que lo conocen. Y ese acto será a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, el defensor del pueblo andaluz. Exactamente, el defensor del pueblo andaluz. El que no sepa dónde está el centro de tierra de todos está justamente al lado de la Catedral Vieja, en frente de la puerta de la Catedral Vieja. Ahí está. Y después, el mismo jueves, hay otra conferencia también de don Fernando Carmona Espinazo en el salón de los caballeros hospitalarios, en la calle Benjumeda, que va a hablar del final de la vida en el siglo XXI y cuidados paliativos. Creemos que ese es un tema importante también porque a la familia le interesa muchísimo saber el tema de los cuidados paliativos, para no eliminar a las personas así alegremente, simplemente porque son ya mayores y tienen problemas. El viernes hay otros dos actos. Los dos son a las 8 de la tarde. Uno se llama La identidad del matrimonio cristiano, por el padre Ángel Canca, que dará una conferencia en la parroquia de la Asunción, de Nuestra Señora. Él es párroco y reúne allí a toda la feligresía. En el Cerro del Moro. En el Cerro del Moro. Es más conocido por la iglesia del Cerro del Moro. Así se conoce mejor. Y hay otra conferencia también, la atención de los padres al lenguaje de las nuevas tecnologías, que se dará en el colegio de los Salesianos, que lo dará el director del colegio, el nuevo director del colegio, que es don Francisco Javier López Luna, a las 8 de la tarde. Este es otro tema también importante porque las familias están viendo que los hijos están trabajando con los internet y los ordenadores y todas estas cosas y no saben de qué va. Muchos de ellos. O sea, que no saben cómo atajar. Bueno, pues aquí se va a ayudar a las personas a saber cuál es el lenguaje que hay que utilizar. ¿Qué manizan sus hijos? De la nueva tecnología. Y el domingo, el domingo 20, que es el día de las votaciones, además, ha coincidido y nos lo han puesto. Nosotros ya te lo teníamos previsto esto, pero no teníamos previsto que hubiera votaciones. Pues en la catedral se clausura con una misa de acción de gracias por todas las familias de la diócesis de Gaditana. Que será a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía, sí. Por el nuevo señor obispo, Rafa de Sorzón. Pues sí, pues sí. Zornosa. ¿Sí? Zornosa. Zornosa voy. Exactamente. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo hacia ya bastante. Se ha cogido el tema con mucho cariño y con... Con mucho apoyo. Con mucho apoyo, sí, sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias a los cuatro por haber venido a invitarnos a toda nuestra gente y a nosotros a esa semana importante de la familia, de lo más importante que existe en la vida, como es eso, la familia. Que sea todo un éxito y que vaya la mayor gente posible. Gracias. Hasta siempre. Gracias a ti, Manoli. Muchas gracias. Muchas gracias.